Vean nada más, con ustedes, el volcán Poas No, 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 no Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo Muchas gracias por acompañarme, bienvenidos a una aventura más en Tiquicia Nos está agarrando el agua, es la primera vez que llueve relativamente fuerte Desde que estoy aquí, en este segundo día Estamos camino al volcán Poas, bienvenidos ¿Qué paisajes me está regalando Alajuela? Maravillosos, me encanta tanto verde, increíble A ver si para la lluvia y podemos subir al volcán Va a ser complicado, parece que la lluvia va a durar bastante tiempo, pareciera Cielo completamente cerrado, nublado Pero yo estoy maravillado con este paisaje impresionante Aquí las tomas Increíble la niebla que nos encontramos en este momento ya a nada de entrar al Parque Nacional Poas Impresionante ¿Qué paisajes? Yo estoy encantado, Tony Este, de los paisajes que nos regala toda esta región De verdad que sí Es de fotografía O sea, increíble Me imagino que en Cartago vamos a tener mucho de esto, ¿no, Tony? Así es, y precisamente te venía contando César, cuando, ya que no vamos a ir a Pérez Pero le contaba que la dinámica, el puta, Cartago Pérez de León es un mundo y parecía es Más que Tony Mucha currita Mucha curva, también el tema de la niebla Pero yo diría, pero ustedes no me dejan mentir, que cuando vamos en ruta, cruzando el Cerro de la Muerte La niebla es muchísimo más pesada que esta, que está muy bien con el pueblo Es alucinante, les dejo más tomas Qué belleza, yo vengo encantado Y pues porfa que nadie me despierte Por favor Amigos y mexicanos, andamos por donde quiera La Ciudad de México presente también aquí con ellos ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido Costa Rica? Precioso Mucho ¿Qué han visitado al momento? Al momento, ahorita fuimos a Punta Arenas Pues estuvimos Fuimos a Playa Tortuga Y ahorita venimos aquí al volcán, impresionante Ustedes ya pasaron entonces Ya subimos Excelente Ya regresamos Pues nosotros vamos a ver qué tal, muchas gracias Y cualquier cosa, pues de aquí andamos Igual, igual, que estén muy bien, hasta luego Hasta luego, gracias, continuamos amigos Gracias, igual Continuamos mis hermanos, estamos ya justo en el volcán Poad Vamos a subir para conocerlo Alcanzamos el último grupo Oye, yo me siento bien raro porque estoy súper protegido con la lluvia Muchas gracias a mis amigos aquí que se preocuparon mucho por mí A mí me valió madre, yo no me traje nada Oigan, vean nada más la vegetación que nos topamos aquí en el volcán Poad No sé cuánto vamos a caminar ¿Cuánto? ¿Alguien? 750 metros 750 metros vamos a caminar Entonces estoy completamente listo No es tanto, creo yo La volada llegamos Y pues estoy listo para conocer una gran belleza Uno de los volcanes activos con el cráter más grande del mundo Y eso es de los más grandes del mundo, así es Y son datos que 100% prometen Así que, vámonos Me emociona muchísimo estar en el volcán Poad Uno de los volcanes activos más grandes Que el cráter es de los más grandes hasta un kilómetro de diámetro Me emociona mucho estar aquí Vamos a conocer, ya a nada, a nada de conocer Qué emoción, de verdad May Redoble, güey No mames, no lo puedo creer que estoy aquí Y no puedo creer que estoy aquí Vean nada más Con ustedes El volcán Poas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Los videos se quedan cortos Con esto No wey Estar aquí es increíble Hasta los mismos chicos viendo esto Si están mirando imagínate yo No es alucinante Es increíble Que bonito Es impresionante Es impresionante amigos Que cosa tan hermosa En serio No tengo palabras Realmente es Yo me quedé No se si salio mi reacción a la primera vista Creo que si No 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 Es que no No tengo palabras Es Puta madre Y ahí escuché a Genaro Que también se emocionó No conocías a Genaro Tenía 10 años Nos dice que tenía Genaro Hola buenas ¿Qué tal? ¿En serio? Gracias amigo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vamos allá Una foto Esto es alucinante Me vibró mucho aquí adentro Algo Qué pura vida Qué pura vida Eso es el pura vida Eso es Eso es el pura vida Un paisaje precioso Un sentirse bien Sentirse vivo Puta madre Increíble Qué bonito Qué bonito Gracias a A Juanpa Julio Mari Genaro Tony A tanta gente que ha estado acá Metida en esta aventura De verdad Mil gracias Por hacer esto posible Sin ustedes No No sería Entonces A tantas marcas también Bueno Mi calma ha terminado en este momento Me han dicho que A ver Ya lo sabía Pero no estaba consciente Esto en cualquier momento Puede hacer movimiento Pero aquí estamos En una zona de seguridad Esto es como que Algo que nos pudiera Echar la mano Este es un famoso Búnker Ante la caída de ceniza Sedimiento O rocas Diríjase al refugio Más cercano Que en este caso Sería este Que lo conocemos acá Es un espacio Pequeño Pero suficiente Para poder apoyarnos Ante Ante un posible Movimiento Y Del volcán Entonces Pues aquí está Un poquito vandalizado Pero hasta eso Que no hay cosas feas Dice pura vida Hasta eso bien La gente firma Se le hace muy bonito Rayar las paredes Este ¿Por qué no se rayan la cola? ¿Por qué no la dijo mi mamá? No, no te creo Qué locura Porque a ver Ya sabía Vengo a un volcán activo Lo dije mil veces Pero ya cuando me dicen Güey Volcán activo En cualquier momento Y yo Vámonos de aquí Amigos Sigo disfrutando de esto Pero vamos ahora Unas fotitos Toca Fotos de Instagram Aquí vamos a tomarnos Todos Mil fotos Porque lo amerita Les recomiendo mucho Volcán Poas Acá en Alajuela Fotos Y ya volvemos Y lo que vemos acá Que parece nubes No son nubes Me dicen que tengo demasiada suerte Porque las veces que han venido De repente lo ven con demasiadas nubes Y que no se ve bien el cráter Que es aproximado un kilómetro de diámetro Es importante Este volcán activo Lo que ven acá No son nubes Es justo Esta reacción Que genera el volcán Con el tema del clima Con las propiedades O no sé cómo llamarlo Que emite Y la fumarola Exactamente Y si hay un olor Muy particular A azufre Es lo que me comentan por acá Esto es de gran nivel Me emociona demasiado compartir esto Me emociona Amigos Que Costa Rica Tenga tantas bellezas Que ustedes la puedan disfrutar Que nosotros Lo podamos disfrutar todos juntos Así que Espero que les haya gustado Estas bonitas tomas Del volcán Poás Qué belleza Es prácticamente El primer destino Turístico Que visito Porque digo Habíamos estado ahí Visitando dos, tres Pero así disfrutarlo bien Y hacer el videíto Y todo Este es el primero Y qué manera Con el pie derecho Lloviendo Sí Poquito Pero Se pudo ver Y no nos está cayendo tormenta O sea El diluvio nada más fue en carretera Que ya lo vimos ahí en las cámaras Pura vida Si les gustó este video No dejen de suscribirse De comentar Y compartir Con todos sus amigos Mil gracias Y que Dios Siempre me los bendiga Trayéndolos a Tiquicia No hay de otra Música